Después, tú dices, oh. Ok. Tengo un amigo aquí. Quisiera presentarle de una vez a mi amigo. Pásale. Dios te bendiga. Bishop Mario Rivera. Buenos días. Esperamos que todo estén bien. Estemos gozosos que estamos en el año de la revelación. Amén. Y estamos en en amistad con mi gran amigazo el hermano Jorge Hines. Hermanazos, qué bendición tenerlos aquí con mi amigazo hermano Bishop Mario Rivera. Vamos a estar compartiendo algunas canciones con ustedes. Ya en este intento de ir live. Entonces, queremos compartir canciones de nosotros con ustedes y y tener un tiempo bonito pues aquí, después de después de un cafecito. ¿Verdad? Amén. ¿Por qué no empezás tocando algo hermano? Amén. Y también tenemos a la esposa de hermano Jorge leíndo sus comentarios y mientras la canto vamos a leer los comentarios. No sé, hermanita, ¿quién ha comentado algo? José Lito, Franco, Dios te bendiga my bro, Edwin Hernández, bendiciones Jorge, José Díaz, bendiciones, Hugo, bendiciones, Perlita, dúo poderoso, que Dios les bendiga, Edwin Hernández, saludos, Alex Mauricio, señor Jorge, saludos, bendiciones, Felipe Martínez, Venancio, y saludos Mario y Jorge, mi serio se ven a ser pastor, Amén. Dios los bendiga a montones. Amén, ¿por qué no comencemos hermano Jorge con un canto que lancé hace como un año que se llama Flechas y creo que todos saben la historia, el background detrás de Enemigos de la Fe, pero muchos no saben la historia de Flechas y me gustaría compartirlo. Flechas nació de dos predicas, una de mi granddaddy, abuelito, el apóstol Sergio, fíjate, y también de mi padre espiritual y biológico, el apóstol Mario, y escuchando los temas pude comenzar a escribir este canto que yo creo que ha bendecido mucho, sí, ¿por qué no lo comencemos? Flechas. Amén. Flechas. 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 Vamos. Oh my God. Yo subiré al monte de Jehová me acercaré. Oh, yo subiré y la chanza encendida encontraré. Conquistaré la armadura de Saúl me quitaré. Oh, conquistaré y en el nombre de Jehová yo venceré. Mi escudo bañado en aceite mis flechas yo voy a volar. con rostro deseando conquistar este es el año de nuestra libertad. y a su mil y a su diez mil caerán sin esfuerzo. A su mil y a su diez mil caerán sin esfuerzo. Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esa tierra. Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esa tierra. cortaremos hoy la cabeza de esa tierra. Cortaremos hoy la cabeza de 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 la cabeza Amén. Pues un canto de guerra espiritual Jorjito y yo creo que estamos en los últimos tiempos y Dios está levantando a guerreros y a valientes como Jorjito y como muchos de ustedes. ¡Qué bendición! ¡Qué linda rola voz! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esa tierra Bueno, mi turno Quiero compartir una canción que fue de mucha bendición hace un tiempo y sigue siéndolo específicamente hay una de las estrofas que más me toca el corazón La canción dice así Y hacen que el pueblo de Israel celebrando tu poder libertad venía suceder entre júbilo y canción Oh Señor en tu presencia la casa de la vida podemos ver ¡Oh! La 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 ¡Oh! La 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 Esa es la parte que toca mi corazón Cuando prometiste la restauración del lugar de adoración Y nos escogiste por amor como eterna habitación Oh Señor es tu presencia lo que hoy llena nuestro corazón Oh Señor es tu presencia el bien La 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 Casi Excelente Esa es una canción que salió hace unos años Estábamos con el pastor Federico Cartagena Pastor Josué Cartagena Él llegó al estudio de grabación Y empecé Él a platicarme acerca de la vida de David Y hablaba acerca De que cómo sería Cómo sería una canción En donde David en el tabernáculo Danzaban y alababan Al Señor Por eso días en que el pueblo de Israel Celebrando tu poder Dice la canción Libertad veían suceder entre júbilo y canción Con júbilo y canción ellos pelearon La batalla de ellos era con alabanza Y entonces la canción dice Oh Señor en tu presencia gozamos hoy De aquel mismo mover Hoy entramos en el tiempo del tabernáculo de David Que es un tiempo en la eternidad No es un tiempo físico Sino que entramos hoy en ese momento eterno Del tabernáculo de David Entonces no sé Es una canción que al menos Hemos tenido experiencias muy lindas en la casa Con esta canción Hemos pasado tiempo y tiempo cantándola sin parar Y creo que nos une Con la iglesia de restauración Y advenecer mucho esta canción Que pasamos tiempo muy lindo con ellos Pero Marito A ver A ver Tante otra Vaya pues Si tienen preguntas Mi hermanita va a estar Avisándonos Para que ustedes Si tienen preguntas sobre El ministerio de alabanza Adoración La restauración del tabernáculo Alabanza Alabanza doctrinal Que creo que Hermano Corjito Es lo que A veces vemos ¿Verdad? Hay Hay muchos cantos lindos Y Pero creo que La doctrina Es lo que Hace que un canto Permanezca Y que dura Tiempos Y Pues décadas ¿Verdad? Los enemigos de la fe Dicen Por favor Let's see ¿Cómo va este canto? Vamos a ver En el mío de la fe Por supuesto Amén Y quiero que lo canten Con nosotros Amén Cuando los justos cantan El enemigo Enmudece Y dice Amén Se vulgaron En mí Los enemigos De la fe Y clamaban No hay salvación No tomado De tu mano Este desierto Pasaré Estoy seguro De mi salvación Estoy seguro De mi salvación Dice Se vulgaron En mí Los enemigos De la fe Y clamaban No hay salvación Para él Mas si yo Tomado De tu mano Este desierto Pasaré Estoy seguro De mi salvación Estoy seguro De mi salvación Amén Aleluya Y dice Glory Acompáñeme No me avergüenzo Del evangelio Que ha sido Gran poder Y libertad De la verdad Gracias a él Gloria a Dios Hoy levanto El nombre De Jehová No me avergüenzo Del evangelio Que ha sido La poder Y libertad De la verdad Gracias a él Gloria a Dios Hoy levanto El nombre De Jehová Let's go Y hoy me encuentro En coros Porque lo que siento Salvación En mi corazón Hoy levanto Mis pies No me cansaré Salvación En mi corazón Y hoy me encuentro En coros Porque lo que siento Salvación En mi corazón Y hoy levanto Mis pies No me cansaré Salvación En mi corazón Gloria a Dios Es armonía linda Gloria a Dios Una hermana preguntaba ¿Cómo se llamaba La canción que cantaste? Jorge Se llama Oh Señor En tu presencia Y varios hermanos Están pidiendo Fiesta del Señor Fiesta del Señor Aleluya You have to do it La canción Fiesta del Señor Hace poco La verdad que uno Cuando compone algo No se da cuenta Que uno lo que es Es una pluma Dice David Perdón Dice los hijos de Corea En un salmo Mi lengua es Mi lengua es Pluma de escribiente Muy ligero El escribiente muy ligero Es el Espíritu Santo De hecho la palabra Escribiente ligero Que aparece ahí Es una raíz hebrea Que significa Escribiente O alguien versado Que da cuentas Y la misma palabra Se usa Cuando se usa El siervo Eliezer Que dio cuentas De la amada Para el hijo De su Señor Entonces el Espíritu Santo Es el que hace esa función Lo que quiero decir Es que uno Cuando escribe una canción No se da cuenta Realmente Cuando la canción Viene de Dios No se da cuenta Realmente de lo que Dios Está diciendo Es como una profecía Especialmente una canción Como Fiesta del Señor Yo no me la adjudico Tanto a mí Porque creo que fue Dios Completamente No hubo tiempo Con Fiesta del Señor De sentarse a A ver que decía O que no decía En una reunión de pastores Pastor Campos Mi pastor Mi padre espiritual Me dijo Hoy Dios te va a dar Una canción De la prédica Que voy a estupodar Y él dio una prédica Que se llama El sonido de la trompeta Una prédica Que marcó mi vida Y estaba hablando Acerca de los trompetistas En la Biblia Y que Dios es trompetista Porque dice En varios lugares Y Jehová Tocará trompetación También dice También dice la Biblia Que Dios El Señor va a venir El Señor mismo Con voz de arcángel Y con trompeta De Dios Descenderá del cielo Luzbel tenía Muchos instrumentos Pero no tenía la trompeta Porque el trompetista Era Dios O sea que todos Los nuevos instrumentos Cayeron de alguna manera Aunque ahora En el nombre del Señor Pues nosotros consagramos Nuestros instrumentos Para el Señor Sin embargo La trompeta nunca cayó En verdad Es un instrumento Que sí Y es una Bendición Pues fue una bendición Esa mañana Y cuando Durante estábamos En la predica El Señor me estaba Dando esa melodía Y yo tenía A Dani Rivas Nuestro trompetista Hacia al lado Y yo me acercaba Hacia el oído de Dani Y yo le iba silbando La melodía que el Señor Me iba dando Y él pues la iba aprendiendo Iba Él se iba Le iba aprendiendo Cuando Llegamos a La administración Estaba mi baterista Al par Y le fui dictando La canción Para que la fuera Escribiendo en el teléfono Y me la pusiera Ahí enfrente Y no sé Cómo va a sonar Esto Decía yo Pero Pero Dios lo está poniendo Y tiene que salir Y entonces La letra de la canción Es básicamente Es prácticamente La predica De mi pastor Por eso Él está en la autoría El fluir El fluir Y el Señor Me dio a mí La música Y como Rema Junto Pero La canción Empezó a sonar Así como Ustedes la conocen Así No le agregamos Ni le quitamos Nada Así salió Como que sale Una profecía Salió esa mañana Y ha sido De una bendición Tremenda También Vamos a cantar La fiesta Del Señor Hace poco En una predica Ya voy a dejar de hablar Les prometo Vamos a empezar a cantar Hace poco En una predica Mi papá espiritual Mi pastor Pastor Fernando Nos estaba explicando Algo que a mí Me llenó mucho Mi corazón de alegría Y es que La fiesta De los tabernáculos De Israel Yo no sabía eso Que es conocida Como la fiesta Del Señor Entonces Al estar celebrando La fiesta del Señor Estamos celebrando La fiesta De los tabernáculos Que creemos Con todo nuestro corazón Es estar celebrando La venida De nuestro Señor Jesucristo Ok La fiesta del Señor Y eso dice así Y él puso fiesta Fiesta del Señor Dios se ha acordado De los olvidados Y él ha proclamado Dios se ha acordado Dios se ha acordado De los olvidados De los olvidados Y él ha proclamado Con su trompeta Fiesta Fiesta del Señor Y él ha proclamado fiesta, fiesta del Señor, y declaramos fiesta, fiesta del Señor, y esta es una fiesta, fiesta del Señor, con cantos de amor, le hacemos por Dios, oh Señor, con nuevo vino, hoy nos salve, todos los hermanos, hoy nos congregamos, 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 y hacemos fiesta, fiesta del Señor, hoy, lai 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 la y el puerto es fiesta, fiesta del Señor, y declaramos fiesta, fiesta del Señor, y Señor Gloria a Dios El hermano Josías está pidiendo Los acordes de enemigos de la fe Bien Les sigue revelando canciones para el pueblo de Dios Mandan saludos de Monterrey, México México El hermano El hermano Jaime Tobias Jaime Dios te lo diga El hermano Juan manda saludos desde San Pedro Sula Eso Vamos a ver Desde Campeche Mandan saludos Daddy de Cuevas Bendice Luisville El hermano Barrios Manda saludos también Saludos Desde Guatemala David Alexander Dios te bendiga David Y pidieron una canción Dicen No creo que ya la cantamos No Yo he tomado de su mano Pasaré desde aquí Amén Saludos desde Honduras Gustavo Adolfo Padilla Dios te bendiga hermanazos Hermano Gustavo Adolfo Padilla Tengo una pregunta aquí Dice 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 la hermana Ivette Bendiciones hermanos ¿Cómo puede uno llegar a tener el nivel para escribir cantos? El anhelo del corazón ya está Y la búsqueda también Bueno Yo comencé a escribir cantos desde que tuve 16 años Y Realmente Dios pone el querer y el hacer Creo que todos tenemos la capacidad de hacer cantos Incluso Yo sé que a Manuel Jorge le ha pasado Hay gente que realmente no son músicos Pero han compuesto cantos Y De pronto nos pasan la letra Para que le pongamos ¿Verdad? Acordes y notas Pero es importante que sepamos que Dios siempre está inspirando cantos Y no solamente a A Salmistas Sino también a Ujieres A Hermanas que fueran niños Dios siempre está cantando pues ¿Me entiende? Entonces Nuestro deber es de escribir lo que escuchamos De Dios Y Yo leí un libro Un escritor de De cantos populares Él dijo que todos los días Él se preocupaba por escribir un canto Por Por día Y De Después del año Él revisaba Y tenía hits Para el próximo año Creo que Dios siempre está cantando Incluso la naturaleza canta ¿Verdad? Pero nuestro deber es de poder escribir Lo más que podemos Y Que le podrás Traspasar lo que Dios te dio en escrito Y él o ella va a poner ¿Verdad? Cada nota Y formarte tu canto Pero Les Les saludo y les felicito A los cantautores Realmente Como decía hermano Jorgito Nuestros cantos Algunos son Son viejísimos Algunos cantos que Hemos Compuesto y sacado Tienen más de 10 años A veces El canto que yo saqué hace poco Que se llama Evenecer Me tocó 15 años Por hacerlo Pero no No tengan ¿Verdad? Temor en que Nadie va a escuchar sus cantos A su tiempo Todo se cumple Gloria a Dios Y pienso que Realmente Todos somos escritores ¿Por qué digo eso? Porque cuando usted Abre la refri Usted no está pensando Que va Este es el plan Esto es lo que voy a comer Usted va a improvisar A ver que va a comer Cuando usted abre el ropero Usted va a improvisar A ver que se va a poner Cuando alguien Le está preguntando algo Usted pone palabras juntas Y las dice Usted está escribiendo En el momento de hablar Usted está escribiendo En el momento en que Usted escribió esta Esta pregunta Usted está escribiendo Eso es escribir Todo eso es escritura En el momento en que Usted tiene a su bebé Y le está cantando Una canción Que está diciendo Duérmete niño Apúrate por favor Cualquier cosa que le diga A su niña Usted está escribiendo Una canción Todo eso es escritura La diferencia que Muchas veces queremos Que de las canciones Se hagan Canciones populares Para que otros las canten Y para eso Hay algunos parámetros Sin embargo Si comenzamos Escribiendo versos Para el Señor Cosas que tal vez Uno no pretende Que sean Canciones que se vayan A grabar Y se vayan a hacer Uno empieza a practicar El hecho de poner Algo junto Señor te tengo Esta canción Entre tú y yo Y empieza uno a cantar Aleluya Aleluya Así salió esa canción Fue nada más Entre él y yo Y de repente Un día el Señor Me habló Que la cantara en público La cantamos en público Fue una bendición Y luego Cuando la traté De cantar en público Otra vez El Señor me dijo Que no Que salgo entre él y yo Y que solo cuando Él me dijera Hasta que en algún disco Me permitió grabar La salga una canción Entre él y yo Que realmente Solo dice aleluya No dice mayor cosa Pero es algo tan Íntimo Entre nosotros Mi consejo es Empiece a escribir No espere Que sean canciones Que gusten Porque uno no lo hace Para impresionar ¿Verdad? Sino que uno lo hace Para sacar lo que hay adentro No lo haga Porque otros canten Su canción Hágalo porque hay algo Que está ahí adentro Que tiene que salir Haga una canción Aunque no sea popular Aunque no Que tal que sí Que tal que no Pero usted tiene Sus canciones Que usted le dedica Al Señor Eventualmente Dios va a decir Quiero usar este vaso Aquí hay una pluma De escribiente Te usa Y sale algo Muy lindo Tenemos por ahí Hay varias preguntas Y mandando saludos Entonces Voy a leer algunos saludos El hermano Juan Está saludando Desde San Pedro Sula Desde Washington El hermano Byron Y Elvira New Jersey Creo que es New Jersey No Riverhead Mario Girón Desde Mephis Teneci José Lito Desde Sacramento Sheila De Guatemala Gladys Desde Guatemala El hermano Alan El hermano Alan Que usted me diga Papayito Desde Utah Lilian Flores Desde El Salvador Jairo Salvador Y así hay varios saludos Pero voy a hacer esta pregunta El hermano Juan Pregunta Que cual es la porción de Dios Para la alabanza En este año de la revelación Lo que yo creo Es que Dios va a empezar a revelar Algo impresionante Porque la alabanza Si usted se da cuenta Si usted se da cuenta El libro que Jesús Más usó Para citar En los evangelios Cuando el cita la Biblia Jesús El libro que más citó Fueron los Salmos En los Salmos Había una clase De revelación Más clara Y más abierta Que había En los profetas Incluso Los Salmos Es un libro Lleno de revelaciones Entonces También Cuando Hubo que Buscar Quien era Que suplantara A Judas Lo que dijeron Lo que dijo El apóstol Pedro Fue porque En el libro de los Salmos Dice Que otro Tome su oficio ¿Verdad? Este Entonces Pienso que Para la alabanza Nosotros Los salmistas Entrar en un fluir En donde el Espíritu Santo Nos va a revelar Con el cuidado De estar En el lugar correcto Cuanto Estar bajo alas El lugar correcto De un salmista Es estar Bajo cobertura Y fluir Con el Que Dios Le está dando A su cabeza Nosotros tenemos Que Que ministrar Así como Nuestros pastores Predican Que cuando Oigan a usted Ministrar Sea Diga la gente Siento el fluir Que siento con fulano No Es decir que Es el grupo Alabanza De ese pastor De ese pastor A mí Entonces necesita Usted Creo que Va a venir Un fluir Pero el fluir Tiene que venir Por medio de tu Cabeza De tu Autoridad El lugar El lugar El lugar de nosotros El lugar del salmista Este Si es cierto Vamos Visitamos Naciones Visitamos Lugares Visitamos Iglesias Pero ese No es el lugar Del salmista Ese es un lugar Donde uno va a bendecir Pero tu lugar Es a la sombra Del púlpito Que te cubre Tu lugar Tu casa Tu nido El lugar Tu estas creciendo Y donde tu vas a fructificar Es a la sombra Del púlpito Que te cubre Y ahí Es donde hay que fluir En la revelación Que esta fluyendo Ahí Creo que lo que viene Es una generación Nueva De ministros En donde va a haber Un mensaje Bien claro De unidad Estábamos platicando Con Mario En donde Esta comenzando A darse A darse eso Que este tipo de cosas Se están dando Mucho más fácil Es mucho más Está ese espíritu De unidad Entre los salmistas Pero Pienso que lo que Que lo que viene Es un fluir De revelación De alabanzas De revelación Y el cuidado Que tenemos que tener Es que cuando hay Un fluir fuerte De revelación El enemigo trata Ya no puede Meter incredulidad Porque sabe Que todos creemos En la revelación Entonces trata De meter confusión ¿Verdad? Cuando creemos En Cristo Lo que pone Es un Varios Cristos Cuando creemos En la revelación Lo que pone Es un montón De revelación Alrededor A ver si la conocemos Creo que el lugar Correcto De la revelación Es bajo alas Usted va dando Su pastor Pastor me dio El Señor Este canto Mire pastor Tengo esto Mire pastor Tengo aquí A lo que te digan Si, si Y a lo que te digan No, es no Entonces fluir Es un fluir De revelación Pero créame Si usted está Bajo alas Entonces Las cuestiones La vida Tu vida espiritual Tu vida Ministerial Va a fluir De una manera Sorprendente En este año De la revelación Yo le hago un eco A mi hermano Jorgito Creo que En este año De la revelación Creo que Vamos a ver Unidades Incluso Esto es Una prueba De la revelación De unidad Aunque pertenecemos Al mismo ministerio Tenemos Distintas uniones Y Todo comienza Con respeto Yo creo Yo creo que En los últimos tiempos Dios va a comenzar A unir A salmistas Unir ministerios Que quizá En un tiempo No tenían A cercanía Por equilazón Vamos a poder ver Una revelación De unidad Para Nacer Proyectos juntos Gradaciones juntas Quilas juntas Etcétera Pero Como dijo Jorgito Todo comienza A estar bajo orden Y estar bajo cobertura Yo me gozo Recientemente De Puro hijos De pastores Fíjate Y Cada hijo de pastor Representaba Su Rebaño Su unción Su cabeza Y ver Tantas Personalidades Están diferentes Unidas Por una razón Era algo Extraordinario Y Dentro de Dios También estaba Y etcétera Pero Este año Va a ser Muy lindo Incluso Creo que sería Un tiempo oportuno Mano Jorge Para anunciarles Tenemos un gran Anuncio Aprovechando este momento Y esa explicación De que Ya comenzamos A Trabajar En algunos cantos Entre Nosotros El Venecer San Francisco Y Realmente Son cantos Que creo Que van a Venecer Al cuerpo De Cristo Y Creo que Tenemos uno Por ahí Listo Este canto Antes que lo Toquemos El autor Es un gran Amigo nuestro El hermano Jeremías Leiva Tremendo Autor Y Él lanzó Este canto Hace Hace un tiempo Y yo lo escuché Y dije Caramba Que Que canto Tan lindo Y lo Comencé Y pero Por fin Tenemos aquí Aparte Una prueba Un sneak preview De este canto Que se llama Hermano Como se llama El canto Los valientes Despertado Los valientes Amén Él te está Llamando A victoria Pero cada batalla Requiere su héroe Y su nombre es Jehová De los ejércitos Despertar Oh arpas Garzón Arpanderos Despertar A los valientes Porque el rey De gloria Está aquí Despertar Oh arpas Garzón Arpanderos Despertar A los valientes Porque el rey De gloria Está aquí Jehová De los ejércitos Fuerte Y valiente Poderoso Gigante De nosotros Jehová De los ejércitos Fuerte Y valiente Poderoso Gigante Y va Del lado De nosotros Al arpas Y al sonar Panderos Solamente un preview De lo que viene Creo que hay ministerios Y hay salmistas Con gran potencial Y esperamos que Todos estemos dispuestos Para escuchar Y Con cada don que viene Porque hay mucho talento En esta generación Créeme Hay muchos salmistas Que Dios va a comenzar A levantar Y pues Gloria a Dios Verdad Benditos del Señor La hermana Perlita Estaba pidiendo Antes que pusieran La canción Que el hermano Mario Cantara la canción Ahí está Hermano Perlita Sí Y hay una pregunta Dice Hermanos ¿Cómo se puede O cómo se debe Multiplicar Nuestro talento Que en nuestro caso Es alabarle O cantarle A nuestro Dios? Yo creo que Se multiplica El talento Siempre y cuando Se utiliza Y se pone en práctica Lo poco que tienes Por ejemplo Yo comencé Como ujier De jóvenes Y ahí comencé Hermano Yo Cuidando el parqueo Bando baños Sacando la basura Y En este Hermoso ministerio De lo que es Elujerazgo Es donde Comenzaron A darse cuenta Los ministros De alabanza Y De mi talento Musical Y Pero miren Donde comenzó Comenzó En Simplemente Lavar baños Y Y cuidar parqueos Entonces ¿Cómo se multiplica Talento? Es Por poniendo En práctica Lo pocos que sabes Y lo pocos que Tienes como don Si lo comienzas A trabajar ya Dios se encarga Después A depositar Más De lo que Él te dio Amén Muy bien Yo estoy de acuerdo Con mi hermano A lo que A lo que Él está diciendo Es que Cuando tú Te quedas vacío Dios te llena En otras palabras Cuando tú Das lo que tienes Toma en cuenta Por ejemplo Me pasó Hace unos años Yo hace En el 90 Algo Comienzo a escribir Canciones Allá en En la iglesia Donde crecí En Central En San Pedro Solo Honduras Y había una canción Que se llamaba Fiesta De hecho También No es esta misma Canción Y entonces Cuando llegué A Mississippi En el 2002 Un hermano Que cantaba Que quería grabar Me pidió la canción Y entonces Yo le dije No Yo soy el primero Que la quiere grabar Y quiero que la gente Conozca la canción Con mi voz Ese día Fue el último día Que escribí El señor cerró La llave Porque yo cerré La llave Y aunque si Seguí Haciendo intentos De escritura Fue muy difícil Hasta después Que Con ayudas De otros siervos Comencé a tratar De Como 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 Que había En el fluir Pero hasta que Volví a entrar Bajo cobertura Hasta que Entré Bajo La cobertura Que estoy ahora Es que el señor Quitó eso Y me dio El fluir Pero ahora entiendo Que no lo puedo No puedo yo Quedarme sin nada O sea Quedarme con todo Y pretender que Dios Me siga dando Yo tengo que dar En el caso Del músico Tiene que enseñar Todo lo que sabe Si te preguntan Acordes Da los mejores acordes Que sabes Si te preguntan Como sea Como hago Para mejorar mi voz Explica tus secretos No te quedes Con esos secretos Y yo quiero que El otro suene pues Pero los mejores secretos Me los quedo yo Para que solo yo Suene bien No Quédate vacío Si tú te quedas vacío Dios te llena Si tú das Dios te da El secreto Está en darlo todo Nuestro señor Jesucristo Lo dio todo En la cruz Y le dieron Un nombre Sobre todo Nombres O sea Siempre es el mismo Principio En esto Uno tiene que darlo Todo Como lo multiplico Dándolo De todo Ah pero es que yo soy El que menos sé piano A quien voy a dar Bueno si usted sabe Poco piano No trate de enseñarle A quien ya sabe Si usted sabe poco piano Enseñale a quien no sabe Ah pues que De lo Usted de lo De lo De lo Haga De De ese Y pienso que Esa es la forma Al menos que He visto como el señor Me ha dado O sea cuando el señor Quiere darte Te pide Jesús llegó Donde la mujer samaritana A darle Pero lo primero que hizo Fue dame de beber Siempre que Dios Te quiere dar Te pide Siempre Siempre Donde la viuda aquella Lo que hizo Elías Fue dame de comer Y dame de beber Pero lo que quería Era darle Entonces cuando Dios Quiere darte Cuando Dios pone En tu corazón Crecer Es cuando Dios Básicamente te está diciendo Bueno quieres crecer Entrega lo que quieres Entonces Pero cantemos Hombre Cantemos 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 Ah Entrémosle a un canto De oración No Eso Y quizá Uno de los últimos cantos Que lancé Que se llama Temor ya no vive en mí Temor ya no vive en mí Temor ya no vive en mí Cuando llegó tu amor La enfermedad tuvo que huir Dolor ya no vive en mí Dolor ya no vive en mí Cuando llegó tu amor La enfermedad tuvo que huir Te declaramos sano en el nombre de Jesús No hay más condenación El diablo perdió Yo soy libre Aleluya Su gloria entró Cadenas rompió Yo soy libre Aleluya Cuando llegó tu amor La enfermedad tuvo que huir Oh Cristo Oh Cristo Cuando llegó tu amor La enfermedad tuvo que huir Oh Cristo Oh Cristo Oh Cristo Oh Cristo Cuando llegó tu amor La enfermedad tuvo que huir ¿Usted lo cree hermanos? ¿Usted lo cree hermana? Dilo con nosotros Oh Cristo Oh Cristo Oh Cristo Oh Cristo Oh Cristo Cuando llegó tu amor La enfermedad tuvo que huir Acompáñenos Oh Cristo Oh Cristo Oh Cristo Oh Cristo Oh Cristo Cuando llegó tu amor La enfermedad tuvo que huir Amor 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 que en sus corazones y el canto lo escribí junto con mi hermano Gerson Avendaño un viernes en la noche nos quedamos trabajando y él llegó con una frase y unos versículos y entre los dos comenzamos a trabajar el canto y al final de la noche salió esto realmente pues es una es una expresión de de la amada de la amada cuando estaba creciendo el beso del Señor es la profecía la palabra revelada es el beso del Señor cuando la iglesia es un beso que el Señor Pasado estoy de ti De tu gran amor en mí Dejaste gloria y vida Por salvarme a mí No entiendo Asombrado estoy de ti De tu gran amor en mí Siendo gentil Me escogiste Asombrado estoy de tu amor De tu perdón Fui desamparado Y señalado Y hoy Soy de mi amado Asombrado estoy De tu amor De tu perdón Asombrado estoy De ti Con su Jesús Bésame Señor Bésame Mi amado Dios Bésame 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 No esperaba tal perdón, que a pesar de todo puedo entrar aquí, no entiendo Asombrado estoy de ti, no esperaba tal perdón, te abandoné Y ahora en tu casa vivo, asombrado estoy de tu amor, de tu perdón Fui de santo al agua y señalado de hoy, soy de mi amado Y asombrado estoy de tu amor, de tu perdón Asombrado estoy de ti, precioso, precioso Jesús Y asombrado estoy de tu amor, de tu perdón Fui de santo al agua y señalado de hoy, soy de mi amado Asombrado estoy de tu amor, de tu perdón Asombrado estoy de ti, precioso Jesús Bésame Y háblame Bésame Mi amado Su dolor Bésame 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 Yes Bésame Amado Amado Hay muchos saludos Otra vez Dice Hermano David, saludos Saludos desde el Perú Perú Saludos desde el Itajo Hermana Leticia Dios te la bendiga, hermana Leticia Desde San Francisco Hermana Carmen Dios te bendiga, hermana Desde Guatemala Nelly Desde San Lucas Tolimán Abner Desde Esquipula Se le mandó Hugo Franco Hijo del apóstol Freddy Franco Amado Saludos al apóstol Freddy Amén Y nos pidieron que cantaran Osana Amén Ahorita cantamos Osana Pero Para un asco Amén Uno de los últimos cantos que lanzamos se llama Venecer Y Lo comencé a escribir Fíjate en el año 2000 Y por esa razón no podía terminarla Y mi hermano menor Samuelito También es un cantautor Y un día me envió una pieza musical que él había hecho Y mi espíritu sentí esto lo que necesitaba para terminar Venecer Entonces Les presento Venecer Y dice Alabaré a mi Señor 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 El Señor es mi pastor Y nada Y nada Jesus Alabaré a mi Señor Alabaré a, alabaré a mi Señor. A su nombre. ¡Gloria! Y dice. Alabaré a mi Señor, alabaré a mi Señor. Alabaré a, alabaré a, alabaré a mi Señor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Alabaré a, alabaré a, alabaré a mi Señor. Hasta aquí el Señor ha renado, alabaré a mi Señor. Hasta aquí el Señor ha triunfado. Alabaré a mi Señor. Hasta aquí el Señor ha renado, alabaré a mi Señor.